¿Cuánto tiempo llevamos construyendo esto? Bueno, tú, que has construido solo la C. Yo he participado mucho aquí, Néstor. Sí, los cojones, que solo has hecho la C. Pero, eh, pero... La C, la C de vamos a calmarnos, eh. ¿Qué sería esto sin la C? ¿Y qué sería? Esto sí es la C. He hecho yo doce letras y tú has hecho una. Ha sido fundamental. Sin la C ya no sería lo mismo. Bueno, pues vamos a trolear a alguien. Que me he tirado aquí dos semanas haciendo esto y ahora para que no trolea a nadie. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a calmarnos! Si entras dentro de la letra, es una casa. Y si entras dentro de esa vivienda, en forma de una letra, hay como unas escaleras que conducen a una mina. Y dentro de esa mina hay un pasillo gigante. Y por fuera de ese pasillo hay unos pistones conectados todos, que al darle a esa palanca, se activan todos estos pistones que estáis viendo, que están por fuera del pasillo. por la banda izquierda y por la derecha. Al darle a la palanca, simplemente te va a aplastar como un papel. Ponla... Ponla aquí y le das a la palanca y te sale tu propulsador. ¿Te puedes subir? Vale, dale a la palanca. Y te sale... Te da tu propulsador. No, 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 no. Intenta entrar desde fuera. Voy en su momento, estoy buscando... Está todo rodeado de madera, porque es imposible entrar. Venga, vete fuera. A ver si puedes entrar desde fuera. Vale, intenta entrar. Venga, va. ¿Tú sabes las olas que me tiraba haciendo el suelo a la malla? ¿Qué? Que por ahí ya no puedes entrar. No. Mira, está todo pensado. Aquí estuve una hora haciendo esto. A ver, sí, sí que puedo. ¡No! ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¿De dónde se le dio? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Es una puta pata, mira. ¿Qué es esto? Hola, amigo. ¿Te mando a T-P? Sí, sí. ¿Listo? Oye, oye, ¿qué es eso? ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué diabólico! Lo han reventado. ¿Y parecen unos peces adorables en forma, en el sonido de una paja? ¡No! ¡No, mira, mira, mira! ¡What the fuck! Te vuelves a trollear. Pero, ¿qué trolleo? ¡No, que no! Ven aquí, destroyer. Eso ni lo digáis. Esta es mi casa. Me gustó el skin y por eso... ¿What? Sube. Bonita. A ver... Aquí está el dispensador, vagonetas. Vale, vamos. Toma, amigo. Sube, súbete. Prefiero irme comienando. ¡Ven aquí, ven! ¿Tienes comida? Pon, ponme la mamá, poné. Tengo... Pescado. ¡Uno! 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 ¿Qué ha pasado? Sabía que me ibas a trollear. No sabía. ¿Qué ha pasado? No lo entiendo, he muerto, tío. Yo también. Por eso he preferido irme caminando. Caminando, pero me quedan tres muslitos. ¿Qué ha pasado? Oye... ¡Puera! 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 Oye, oye... ¿Quién está poniendo TNT? ¡Nadie! Es que me explotó un flipper. Oye, niño, ¿qué haces poniendo TNT? ¡Hijo de puta! ¡Puera! 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 Hostia una araña Como impone la araña ahí eh Enfrentate a ella Enfrentate Atras Toma toma Enfrentate a ella Uy la araña que te peta la vida Te peco la araña Uy la puta la araña Que puta ama La caja le te llena Patro casca de leche de mi Oye subete amigo Vamos destruye Patro casca de leche Llámame jesús Eres jesucristo No soy jesús Oh jesucristo Oye que creo que hemos ido hacia el otro lado Minea 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 Andale destruye tu minea Wow Ignacio donde estas Se ha muerto Desapareció de repente Mira que preciosidad Mira que pone Leilo Se que te va a encantar Cuantos añitos tienes Strayer Tengo Trece Agárramela que me crece Ya te la sabes Me ha asustado con la mirada Estoy en Me llamo turbo Y con esta mano me masturbo Ay el de verde me la muerde Toma 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 por tonto Oye en verdad En verdad Eres un niño simpatico Ya lo se Oli Hola Hola Oye José ¿Qué? ¿Qué? No se te escucha mucho la voz Ya No ¿Qué tal estas cariño? Bien Siguei ¿Tienes algún problema? No Ah vale Oye pide TPA Cari Oh si papito remolino ¿Cómo te estoy dando por detrás? Oh si Tío ¿Qué tal? Yo estaba enfermo Eh ¿Jose va? Se ha ido ¿Donde estas? ¿Donde estas? ¿Donde estas? Encuentra a mi Podemos jugar al escondite maricón Si me encuentran mejor Que puto asco Gállate la boca ¿Te imaginas? Cari ¿Que estas por aquí? Cucu No estas Pero Vamos a jugar al escondite Y me dice Oye Sé gay Decente De buscar niños Para sacarles fotos En pelota Ya cálmate wey No estoy en contra de los gays Pero Que se comporten WTF Si les va a la olla eh Vete con tu novia A metérselo gay Me dice Uyyy ¿En serio? Si Oye Ahora va Basta con las tonterías Que me he tirado dos semanas Haciendo esto a mierda Esa obra de arte Y sin poder trolear a nadie Sin que se enfaden Es que vaya perdida de tiempo Es que me cago en mi puta vida Si quieres pide las manzanas y que caigan manzanas Si caen manzanas Que caigan manzanas wey Ponte ponte Te nominaron wey Te nominaron Te nominaron Te nominaron wey